Yo esencialmente soy un artista plástico, yo no soy ni grafitero ni hago estridar, yo soy un artista plástico y admiro absolutamente el graffiti, me encanta el trabajo de graffiti y lo admiro totalmente. La calle y en general los muros, porque no solamente pinto en la calle sino pinto también en espacios internos, básicamente son soportes donde yo estoy buscando cómo interactuar mis piezas visuales generalmente con el espacio. El trazo fino del maestro Rodes que hará perenne en estos muros y en todos los que pintó a lo largo de su fructífera y talentosa carrera en Colombia y 18 países más. Este referente del arte urbano también perdió la batalla contra el COVID y fue otra valiosa vida que se lleva esta pandemia. Era un maestro, el referente tal vez del muralismo en Bogotá, quizá la cuarta ciudad más grafiteada de Latinoamérica, aunque su fino y firme pulso también dejó su estampa en Medellín. Rodes se definía como un artista visual porque antes de llegar al muralismo pintó durante décadas en pequeños formatos, aunque su recorrido por el continente lo llevó a adquirir una técnica especial en el gran formato. Aprecien ustedes. El maestro estuvo a finales del año pasado en Medellín. Como uno de los artistas invitados al festival pintografía, el barrio se viste de fiesta, en el que líderes comunitarios y organizaciones como el Centro Cultural Cinco Sentidos visibilizaron el talento y los sueños del barrio La Sierra en el extremo oriental de la ciudad y los plasmaron en 16 espacios entre murales y escaleras. Y este fue el generoso espacio que escogió Rodes. Allí atrajo la flora y la fauna con sus particularidades e interpretaciones y con ellas deconstruyó espacios imaginarios y los volvió a construir en sus originarias figuras precolombinas. Mis influencias básicamente están dadas por las figuras, inicialmente por las figuras precolombinas. Me interesó mucho el trabajo de las figuras aquí en Latinoamérica y posteriormente por los viajes que he hecho, me he interesado poderosamente por otras culturas de África, de Asia y lo que hago es un filtro de ese tipo de figuras hacia mi propia percepción. De la Sierra poco conocía, pero se mezcló con su gente, comió en su propia mesa y desde allí percibió los deseos de cambio, de una transformación que se engalanó con su mejor traje para reflejar desde esas laderas que el estigma del pasado era más que un cuento. Más allá de aquel documental que mostró en su época momentos saciagos que vivió esa comunidad a principios de siglo. Rodes les quiso dejar otra impronta, otros sueños, otras figuras reflejadas en este mural y para plasmarlos se apoyó en las manos de quienes fueron no solo sus asistentes, sino el conducto para dibujar esa transformación. Una de las cosas más importantes de este mural es justamente que este mural se ha hecho en equipo. Nosotros dos básicamente hemos sido quienes hemos resuelto el mural en primera instancia, no puedo decir que sea yo, es un trabajo de equipo, pero además es un trabajo aún mayor que nosotros dos. Ha sido una cantidad de chicas y chicos que nos han ayudado, particularmente una población afro muy grande, muy amplia, tus alumnas bailarinas. Por lo cual ha sido bien interesante porque además de pintar, cantan, bailan y se expresan en una buena medida con el cuerpo. Es una cosa bonita porque en una buena medida somos como una interrelación entre quien vive en el lugar y quien viene a intervenirlo en este caso. Luz Estela Rodríguez siente como nadie esta ausencia, porque el maestro escogió la fachada de su casa para estampar su arte, el mismo que lo hizo famoso en todo el mundo. No, es que no, es que no, no hay palabras, de vergo para mí no hay palabras, ese año a mí me cayó muy bien. Me recuerdo que él venía pues y yo era feliz con él, yo lo invitaba a desayunar, desayunábamos juntos, después hacía el almuerzo y me sentaba con él a almorzar y nos poníamos a hablar muy formal él. Luz Estela, quien vive hace 30 años en la sierra y ha sido testigo y protagonista de esa transformación, dice que conoció en esos tres días a Rodríguez, porque siempre la maravilló con sus figuras, sus colores y sus ejecutorias. No, que no era maestro de esto, que andaba por muchos países haciendo esta figura y todo. Él se quedó muy aterrado conmigo, porque en este barrio pues que la única que lo entendía bien era yo, pues yo lo invitaba a desayunar, a fresco, hablábamos, almorzábamos y le gustaba mucho la comida que yo hacía. La sonrisa y la generosidad de este hombre quedarán en la memoria de quienes lo conocieron, pero su talento, sus figuras y su arte pasarán a la Galería de Inmortales, en el Olimpo del Arte Urbano. Adiós maestro Rodes. Adiós maestro.